El baño, recién me acaban de informar que los baños de acá en la sala de danza están rebalzando. Hay algunos baños muy rotos, hay problemas de humedad en las paredes y en los techos. Y hace poco tuvimos un reclamo por unos cables pelados que había con una pared, que las paredes se mojaban y los cables estaban pelados. Y había gente que por ahí a una chica le dio una patada de una vez y no queríamos llegar al momento de que se queden pegados, por ejemplo. Bueno, ese tema ya está solucionado y el tema de los baños, supuestamente también. Ahora estamos esperando que se solucionen el tema de las paredes atrás del escenario que están todas quebradas y bueno, estamos esperando. ¿Habrá peligro de derrumbe estas cuestiones? ¿Perdón? ¿Peligro de derrumbe habrá? Sí, sí, las paredes están quebradas de lado a lado y digamos que... ¿Cuánto hay de una punta del escenario a la otra? 10 metros más o menos y la pared está quebrada de lado a lado y eso en cualquier momento puede caerse y arriba hay más cosas todavía teniendo con mucho peso. Sí, como también todos sabemos que acá se utiliza el colegio mañana y contraturno. Los pisos de Madrid acá, la sala de danza del escenario no están en condiciones. Las chicas se astillan los pies y bueno, es un poco incómodo para todos. ¿Ustedes hicieron algún reclamo ante los directivos del colegio y ante otra autoridad o recién están comenzando esta lucha? No, los reclamos están desde que el centro de estudiantes comenzó. Primero hicimos un reclamo a las autoridades del colegio y hace poco, el lunes de la semana pasada, fuimos a cortar la calle en Perito Moreno y Libertad, en Educación. Y bueno, ahí fue cuando nos atendieron y vinieron a solucionar el tema de los cables pelados y lo de los baños. Ahora estamos esperando que solucionen lo del escenario y también hay algunas paredes, por ejemplo, la pared de este pasillo si uno mira por la cornisa, por la esquina, puede ver para afuera el patio o está quebrada la pared. Así que estamos esperando esas soluciones. Tengo entendido que tampoco tiene una salida de emergencia, ¿no? No, no tenemos salida de emergencia tampoco. Así que... Y aparte del colegio no está habilitado, son pasillos muy angostos y en caso de que se llegue a prender fuego esta salida, por ejemplo, no tenemos otro lugar. Haría falta mucho una salida de emergencia en caso de... ¿Ustedes están organizados, digo, como centro, como asociación? Sí, a principios de este año más o menos queramos... Hacemos reuniones todos los jueves para debatir qué podemos hacer con todo esto porque también somos un colegio, somos el único polivalente de arte de toda Santa Cruz y me parece que nos están dejando de demasiado aparte. Necesitamos muchas cosas acá y no tenemos material para nada. O sea, por lo menos que se acuerden de nosotros y que estamos acá, nosotros también insistimos y que nos ayuden.